Saludos familia, feliz día, ¿cómo estás? Hoy quiero hablar de ¿Qué pasó contigo? ¿Qué fue lo que perdiste? ¿Por qué no vas a regresar a la persona que tú eras? Vas a decir, ah caray, ¿cómo que voy a regresar a la persona que yo era? Sí, ¿dónde quedó aquella persona cuando eras niño? ¿Cuándo eras niña? ¿Cuándo estabas creciendo? ¿Cuántas ilusiones? ¿Cuáles eran tus metas? ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió? ¿Dónde se perdió el hilo? ¿Dónde se perdió tu ambición, tus ganas de ser, de crecer de tus metas? ¿Qué es lo que querías hacer? Perdiste hasta tu brillo Perdiste tu interés en ti mismo, perdiste la chispa perdiste la sonrisa, ¿qué pasó? ¿Quién te quitó todo eso? Perdiste tus pensamientos, tus metas tu sonrisa, tu alegría tu convivencia, tus personas tus sueños, ¿qué pasó contigo? ¿Te acordaste? Ah, te agarré en curva y te recordaste tu niñez ¿Qué es lo que querías hacer de niña? ¿Qué es lo que querías hacer de niño? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste esas metas? ¿Quién te desanimó? ¿Quién te, quién de ignorancia te dijo no, que no podías? ¿Quién te dijo que no ibas a lograrlo? ¿Quién te truncó tus metas y tus sueños? No, no, no vamos a agarrar el toro por los cuernos vamos a regresar al punto donde crecimos, nacimos y por qué estamos aquí ¿Por qué estás en este mundo? ¿Qué es lo que querías cuando eras niño? Cuando eras niña vamos a tomar esa meta vamos a tomar ese punto vamos a buscar la felicidad vamos a buscar nuestras metas nuestros logros si lo que estás haciendo no te hace feliz ¿Qué haces ahí? Aléjate busca tu felicidad el tiempo es un reloj es un tren poco a poco no es un más se van los segundos los minutos las horas los días los años se van terminando tenemos una fecha de caducidad y un día tenemos que partir un día tenemos que dejar ¿Y qué es lo que has hecho en tu vida? Te vas a arrepentir pero ya va a ser muy tarde ¿Qué esperas? ¿A que tengas 80 años? No hoy ahorita es cuando puedes hacer tu punto de vista tienes que analizar tu vida tienes que hacer un paro en tu vida y decir ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? Ánimo lo mejor para ti si se puede aléjate de esas no importa que hay personas que te digan que tú no puedes no importa que digan que tú no vas a lograr tus metas ¿Qué importa? Esas personas de todas maneras no te van a ayudar esas personas no las necesitas recuerda las metas tus logros lo que tú quieras se planea en la vida para llegar al punto donde quieres estar ánimo lo mejor feliz día que Dios te bendiga saludos